Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 9 de Metroid Prime Remastered. En el anterior episodio hicimos bastantes cositas, luchamos contra un Sigoth o algo así, un bicho básicamente enorme de hielo y luego hemos llegado hasta aquí, hasta el laboratorio de los piratas espaciales, donde al parecer hay un montón de experimentos que están llevándose a cabo. De hecho, he leído yo un poco todo esto y han mencionado un titán en cuarentena o algo así. Aquí el mineral este de Fazon parece mantenerse unido gracias a la energía Fazon, dispositivo de imagen por infrarrojos requerido para detectar las concentraciones de radiactividad unida al mineral, la contención del complejo y todo eso. Bueno, pues sí, que parece que hay por aquí proyectos de la cueva de cuarentena situada al este se encuentran en el nivel de seguridad azul. Solo está permitida la entrada al personal autorizado tras realizar el bioescaneo reglamentario. Pues ves que hay experimentos por aquí y parece que a algunos no les han ido muy bien. Así que nada, veremos a ver si alguno de estos experimentos no intenta o comernos o matarnos. Y bueno, por ahora lo que tengo que intentar hacer es subir por ahí arriba para ver si puedo esto explorar un poquito y llegar a nuevas zonas. Ahora, no sé cómo voy a subir hasta ahí arriba porque si veis el mapa... Veis, tengo que ir por ahí arriba. Ah, por aquí. Por aquí puedo subir, ¿no? Esto es una rampa, sí. Vale, es que como estaba oscuro no se veía si era una marca en la pared o era una hendidura en la pared. Me caches... La torreta esta, qué fastidio. Bien, ya está, ya está. Destruida. Y bueno, a ver de paso si encontramos también un punto de guardado. Vamos a ir... Ahora que no hay nada así enemigo, vamos a ir con el escaneo, con el escáner. Porque si hay cosas que puedo escanear y ver qué es lo que son. Como por ejemplo, aquí abajo he visto algo. ¿Lo podré escanear desde aquí arriba? Quiero ver qué es. Bueno, vamos a tirarnos, vamos a escanearlo. Es que no sé si igual es algo importante. Con puerta solo accesible mediante la imagen genética de un pirata espacial. Es imposible traspasarla, bueno. Semi-importante al final. Tenía su importancia, pero no nos vale para nada. Y a ver, por esta puerta sí que puedo seguir. Bueno, si cambio el arma... Venga, ahí, bien, bien. Ya les voy pillando el truque a estos. Venga, por un pelo, por un pelo. Casi lo consigo, casi consigo. Pero bueno, que esquivara dos seguidos ya era demasiado bueno. Y a ver, este laboratorio... Acceso al laboratorio de investigación hidra autorizado. ¡Pirata, pirata! Ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Es que... No, 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 venga. Venga, venga, se cambia de... De vista es que quiero cambiar... A esto. Dale, dale al pirata, dale al pirata. Bien, muerto. Vale, pues aquí, ¿qué están haciendo? Tanque de estasis... ¿Suena una alarma? No, no sé. Tanque de estasis vacío usado para contener especímenes biológicos. Especimen 0.43. Constantes vitales débiles. Entorno acuoso a baja temperatura. Especimen 0.29. Constantes estables. Pulso al 140%. Incremento de masa del 4%. Se ha descargado una nueva entrada. Se han descodificado datos encriptados de los piratas espaciales. Informe 10.344.8. Hemos bautizado la nueva fuente de energía con el nombre de Fazon, un mutágeno de índice 5 del que poseemos muy poca información fiable. Los indicios apuntan a que un meteoro de origen desconocido esparció el Fazon por todo el cuadrante. Este material parece poseer el poder de causar mutaciones en formas de vida orgánica, de tal forma que puedan resistir su veneno. Estas mutaciones son todo un descubrimiento, crean un salto evolutivo, y solo en un único ciclo generacional. Los planes para la creación de un equipo científico establecido en Talon 4 han sido concretados. O sea que el Fazon ese parece que vino con el meteorito que impactó. Informe 10.587.7. Han comenzado las operaciones mineras cerca del cráter donde el Fazon parece estar más concentrado. La producción de Fazon diaria se ha incrementado en un 44%. Y estamos racionalizando el sistema de extracción, gracias a un flujo constante de personal y de maquinaria. Se han detectado varios casos de locura producida por el Fazon, lo que nos ha obligado a aumentar las regulaciones de seguridad en las cámaras inferiores. Entre los síntomas se encuentran la pérdida del equilibrio, respiración errática, espasmos musculares y, en los casos más graves, alucinaciones. Se recomienda la puesta en marcha de un plan de revaluación para las operaciones de la refinería, ya que se ha demostrado que el material es más inestable de lo que indicaron los análisis iniciales. Cambio de ubicación del Xenoma S-SA al laboratorio Hidra, sujeto trasladado debido a la creciente anormalidad de su comportamiento. Acreditación RDR-13. El Fazon inyectado al Xenoma S-SA está a un 70% de saturación en su núcleo. Aumenten la dosis. Perfecto, informe 10.712.1. Se ha concluido la mayor parte de la terraformación de actualización de los sistemas en lo referente a seguridad en Talon 4, pero seguimos estudiando opciones para contener el alarmante aumento de los fallos de seguridad provocados por criaturas del planeta. Los informes de acceso muestran entradas no autorizadas, pudiendo tratarse de criaturas que se han infiltrado sin ser detectadas durante los movimientos diarios del personal, o que han entrado atravesando túneles subterráneos. Hemos encontrado muchas brechas relacionadas con esta última causa y las hemos taponado en la medida de lo posible, pero es improbable que alcancemos la exterminación total con el programa actual. Especimen 002, eutanasia practicada en 12.091.4 después de episodio psicótico. Traslado programado. Lo han matado. Especimen 102, registrado aumento de la inestabilidad. Predador consciente incluso en estasis a baja temperatura. Bueno, pues vamos a ver si podemos continuar por este laboratorio. ¿Aquí qué hay? Vamos a escanear esto ya que estamos, esto que nos falta. Se han detectado niveles de acidez superiores al normal en el líquido amniótico de fazón. Fazón. Parece ser un efecto secundario provocado por la ingestión de fazón por parte de los sujetos en experimentación. Hombre, es que esto es importante escanearlo porque esto es un poco la historia, por así decirlo. Acceso al laboratorio de investigación ETH es restringido al equipo Esclera. El personal que se dirija al Lolo Observatorio debe usar el ascensor oeste. ¿Eso es un Metroid? La plaga de escarabajos del hielo de la región cercana a la cueva ha sido exterminada en un 95%. Informen a seguridad si avisan algún grupo de ellos. Tanques de estasis funcionando un 40% de su capacidad. Los errores en la regulación de la temperatura han sido rectificados en 12.1.112.4. Informe 10.515.8. Las primeras pruebas de exposición de los parásitos nativos de Talon-4 al fazón parecen todo un éxito. El denominador común de todos los sujetos es el incremento de su fuerza, tamaño y agresividad. Pero también cabe destacar la aparición de efectos secundarios en algunos de ellos, como sacos de veneno adicionales en el abdomen o un segundo anillo de mandíbulas. Estas criaturas fueron elegidas por su resistencia. Y todo apunta a que, si son expuestas al fazón en el tiempo suficiente, llegará un día en que podrán sobrevivir en cualquier planeta al que las transportemos. Necesitamos perfeccionar los métodos. En la actualidad sufrimos un porcentaje de extinción del 100% en el periodo posterior a la cuarta fase de exposición. Y la mayoría de los que sobreviven a la tercera se vuelven tan agresivos e incontrolables que se les debe sacrificar. No obstante, seguimos esperanzados con que los experimentos llegarán a buen puerto. Y luego los usarán para conquistar otros planetas, parece. Por favor, si tú haces sobre el holograma, vamos al ascensor. Y a subir. Pues sí, probablemente eso es lo que quieran hacer. Hacer esto... ¡Eh, enemigos! Hacer armas biológicas, o sea, mutar a todas esas criaturas con el fazón ese. Y luego utilizarlas para eso, y llevarlas a otros planetas y conquistarlos. Y así se convierten en la raza dominante, en la especie dominante. ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, que no se entera! ¡Uh, vale, vale! ¡Hay dos, hay dos aquí! Vale, me he caído hasta abajo del todo, a ver si podemos activar el ascensor otra vez. Es que es difícil esquivarlos aquí, ¿eh? Es dificilillo porque es que no hay espacio, básicamente. Solo puedes saltar, únicamente. Bien, que hay aquí. El comportamiento del xenoma muestra una disminución en la actividad que refleja temperaturas bajo cero. El grupo fazón 11734.d muestra mutaciones en las mandíbulas. Recomendada inoculación del lote 100... ¡Ey, no, no! Que había algo, ya lo estaba oyendo yo. Que hay otro pirata por ahí. No, una torreta. Una torreta, pues esa hay que cargársela que destroza. Y un pirata, un pirata, ya lo veo. Bien, me parece que ya están muertos. ¿Y aquí qué pone? La mutación de la tensión del 776V muestra una capacidad de absorción asombrosa. Seguiremos investigando. Vamos a romper estas cajas ya que estamos, a ver si hay vida o algo. Bien, y por aquí arriba que hay más tanques. ¿Aquí qué había? Especimen, la mutación para obtener la absorción óptima ha provocado la degeneración de sus órganos. Sí, parece que palmó. La carcasa de cordita de esta columna parece deteriorada. Lo único malo es que ahora tengo tantas armas para que las pruebe todas. A ver, cordita, obviamente eso me está diciendo una pista, me está diciendo que tengo que usar, pero es que no recuerdo ahora mismo si tengo algún arma que pueda destruir eso. Y al final es más rápido probarlo todo que mirarlo en el inventario, básicamente. Vale, pues aquí podemos escanear y escaneemos esto, que es lo importante. El puesto avanzado de investigación Glacier 1 en la región montañosa de Talon 4 llamada Fendrana está funcionando al 85% de su capacidad. Las temperaturas bajo cero han adormecido a los metroides y resulta más fácil trabajar con ellos, incluso con aquellos que se encuentran en fases avanzadas de exposición al fazón. Los tanques de estasis fría son útiles para los especímenes jóvenes, pero algunos de los metroides más grandes han sido trasladados a cuevas de cuarentena por cuestiones de seguridad. El problema de las puertas continúa vigente. El hielo provoca fallos a diario. Los grandes predadores de las tierras desocupadas también están complicando las operaciones, ya que siguen matando personal y penetrando en las áreas de seguridad. Desafortunadamente es un hecho que nuestros equipos de contención no pueden neutralizarlo si no es con un gran incremento de munición y soldados. Bueno, pues parece que no les está yendo muy bien. Es obligatoria la descontaminación diaria de todo el personal que trabaja en el laboratorio Ether. Bueno, pues vamos a romper estas cajas. Y vamos a seguir por aquí. Bien, justo he cambiado cuando me hacía falta. A ver, que he oído algo. Torreta, torreta. Es que veis que destroza, es que destroza la torreta. Pero no le he dado con el misil. Bien, ya está. Es que es brutal. Bien, vale, ya está. Por ahora parece que estamos seguros. Vamos a cambiar. ¡Piratas, piratas! ¡Piratas, piratas! Otro ahí, otro ahí. Bien, otro ahí, otro ahí. ¿Y esto qué es? Esto es un generador enorme. ¿Estará por aquí el Metroid? ¿O algún Metroide? Cuando esté solo uno. ¡Ay, ay, ay! ¿Este dónde salió? ¡Hay un par aquí más! Dispara el misil. Vale, me han dejado bastante débil. Parece que puedo activar todo esto, pero ¿y aquí qué hay? Esto ya mola, ¿no? O sea, hemos estado tanto tiempo explorando así zonas misteriosas que tampoco te dicen mucho. Que ahora todo esto mola. O sea, esto es historia, esto está civilizado, esto está construido. Y aquí toda una historia desvelándose. O sea, están haciendo aquí cosas los piratas y demás. Y bueno, vamos a ver qué pasa aquí si escaneamos esto. Secuencia holográfica iniciada. Bien, pues parece que tenemos que activar esto. Por cierto, ¿aquí hay algo que me interese escanear? Sí, aquí. Hemos comenzado la extracción del fazón. Tenemos varias tropas establecidas y la terraformación de las ruinas Chozo ya está en marcha. Los sistemas de seguridad están operativos y el equipo científico sigue progresando sus investigaciones. Fendrana ha demostrado ser un enclave perfecto para situar el Cuartel General de Investigación y pronto se le sumarán una base militar y un puerto estelar totalmente operativos. Si las estimaciones del mando se cumplen, aunque solo sea en parte, nos haremos con el dominio de este sector en un decaciclo. Verdaderamente vivimos tiempos gloriosos. O sea que sí, quieren hacerse con todo el sector. Bien. El escaneo del sector espiral detectó una gran perturbación energética que emanaba de un planeta errante identificado como Talon IV. Inmediatamente se envió un grupo de reconocimiento al origen de la perturbación, en las coordenadas 40.08.02, para que recogieran muestras del planeta, así como la imagen atmosférica. Los análisis indican que la fuente de la energía es un material radioactivo inestable de enorme potencial. Hasta el momento no hemos podido dictaminar con exactitud la importancia de este hallazgo, pero es muy improbable que volvamos a dar con una fuente de energía tan poderosa. Continuaremos con los análisis, aunque el establecimiento de un cuartel general secundario en Talon IV parece viable. El esquema espacial holográfico está bloqueado según la directiva de seguridad 223-445. Vale, conector estándar para la morfosfera, perfecto. Vale, pues entonces tengo que conectar aquí la morfosfera y a ver qué es lo que sucede. Bueno, esto ya hemos visto unos cuantos de ellos. Vale, eso se ha activado y tengo que ir hasta ahí. Bien, bueno, pues parece que estoy devolviéndole un poco la energía, ¿no? Estas instalaciones estaban un poco destruidas, probablemente por todos esos problemas de seguridad que dicen que tienen. Y bueno, parece que así reinicio un poco los circuitos, ¿no? Ahora, tengo miedo de que algún monstruo con los que están investigando aquí salga ahora. Así que vamos a ir con cuidadito. Bueno, por aquí parece que tengo que activar esto, ¿no? Y darle energía. Hay unos cuantos. ¿Tendré que activar todos? Me imagino que sí. Sí, hay cuatro. Bueno, pues a ver, vamos a ver y a ver qué es lo que hace esto y a ver qué es lo que sucede aquí. Que bueno, como veis, están los piratas espaciales aquí investigando con el fazón ese que les sirve para extraer energía y para mutar a todos los monstruos. Y con esos monstruos mutados, pues planean conquistar todo el universo, básicamente. Es un plan simple pero asqueroso a la vez. Repugnante. ¿Y esto qué es? ¿El sistema entero? Ey, ese dron me parece que lo vi antes, al entrar. Vamos a ver si podemos subir ahí. ¿Esto qué se supone que es? Planeta Dormine 2, masa 2,3 trillones de teratons. Planeta Dormine 4, masa 5,1 trillones de teratons. Los estudios del ecosistema de Dormine 4 indican que fue un paraíso biológico hasta que se produjo el impacto de un objeto extraterrestre. Lo que queda de la biosfera está desapareciendo lentamente debido a la exposición a la radiación del fazón. A este ritmo, Dormine 4 se convertirá en una roca árida de clase 12, 13, en aproximadamente 25 años. O sea que va a desaparecer Dormine 4. Planeta Tabula Gemini, masa 4,3 teratons. Es muy conocido por la fiebre Gemini, una enfermedad causada por una variedad vírica nativa de Tabula Gemini. En las primeras etapas de la enfermedad, las víctimas sufren una visión doble. Cuando la visión doble comienza a desaparecer, la víctima ya se encuentra a punto de morir. Qué siniestro. ¿Y este planeta cuál es? Planeta Cebes, 4,8 trillones de teratons. La corteza del planeta está compuesta principalmente por mineral de urcita, convirtiéndolo en un lugar ideal para la realización de infraestructuras subterráneas. Se trata de un planeta de clase 19, un lugar inhóspito para la mayoría de las formas de vida. El planeta era considerado de escaso interés hasta que se convirtió en la base de operaciones de los piratas espaciales. O sea que de ahí vienen. Planeta Bilium, 3,8 trillones de teratons. En cuarentena, su atmósfera está plagada de Mitteralis, un virus gaseoso inteligente clasificado como exterminador global. Bueno, pues no parece que es el mejor sistema, ¿no? Para dominar. Parece que está un poco en general en ruinas. Pues a ver, vamos a seguir por aquí y a ver si podemos subir hasta ahí arriba. Por aquí y ahora parece que sí, podemos subir aquí. Por ahora saltamos y también podemos saltar por esta plataforma y a ver, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Esto es una habilidad o es un enemigo? Parece una habilidad. Bien, perfecto. Has conseguido el super misil. Este poderoso ataque consume 5 misiles. Con el rayo activado mantén pulsado ZR o A para cargar y luego pulsa R para disparar. Bien. A ver, super misil, así. Ahí va, madre. Se ve potente el ataque, ¿eh? Ya veréis cómo le haga eso yo a algún enemigo. Bien, y un punto de guardado. Perfecto, perfecto. Quería encontrar esto. Bueno, pues sigamos. Vamos a ir por aquí, ¿no? Solo hay una zona por la que ir. Por esta puerta. Y a ver, si consulto el mapa para ver un poco lo que se viene. Vale, aún nos queda. Aún nos queda hasta que exploremos toda esta zona. Bien, ya estamos aquí arriba otra vez. A ver si ahora no me caigo. Que casi lo vuelvo a hacer. Y continuemos por aquí. No. ¿Veis? Los esquivo. Los esquivo de suerte. O sea, los esquivo cuando no me están atacando. Bien, y esto parece un ascensor. Acceso a la torre de control autorizado. Por favor, sitúese sobre el holograma. ¿Hay alguna caja por aquí o algo que me sirva? No, bueno, es que ya que estaba por si había algo. Como he perdido un poquito de vida, tampoco mucha porque el punto de guardado estaba ahí. Pero bueno, por si acaso. A ver, en estos juegos de primera persona siempre me da un poco de aprehensión subir por un ascensor así. Que se nota que... O sea, sin animación ni nada que estés tú controlando el juego. Porque no sé si va a aparecer algún enemigo por ahí arriba que me dispare. Vale, aquí sí que aparece un enemigo. Venga, venga. No sé de estos cañones cuál es mejor, la verdad. Me parece, por impresión mía, que es este. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Bien, ya están. Ya están muertos. Pero ¿y eso qué es? Voladores. Bien, ya han matado a uno. Maté a uno, maté a uno. A ver este, los misiles. Los misiles son buenos. Porque los rastrean. Recuerdo, recuerdo que cuando escaneé a uno de estos piratas voladores... No. Uy. También recuerdo que hacían el ataque ese suicida. Vale, ¿y por aquí? Uy, uy, uy. ¿Otro? ¿Más? ¿Más? ¿Más aún? No. Cuidado con el ataque suicida. ¿Hay escudos o algo, parece? No. Uy, cuidado. ¿Ya está? Sí, vale. Parece que ya está. Y bueno, sí que he visto que se puede subir por aquí. Aquí que hay... Bien, cajas, cajas. ¿Y puedo sacar algo de aquí? ¿Algo de provecho? A ver, no me vendría mal curación o algo así. O algún suministro o algo. Veis, sí, hay escudos. Bueno, pues nada, sigamos, sigamos. A ver si no nos mata, aunque esa lucha ha sido intensa. Acceso al laboratorio de investigación éter autorizado. Por favor, sitúese sobre el holograma. Datos de escáner recibidos. Comunicación pirata analizada. Laboratorio principal localizado. Sí, centro del área de investigación. Bueno, pues vamos para allá. Vamos al laboratorio principal. Ahí, bien, por fin. Ahí, otro, por fin que lo consiga. No, tenía que fastidiarlo, tenía que fastidiarlo. Estaba claro. Espérate. Espérate, no vaya a aparecer algo por aquí. Los metroides. Metroides, lo que da el nombre a la franquicia. Es un tanto asqueroso, la verdad. Y bueno, los están mutando. ¿Qué estarán haciendo con ellos? Vale, parece que no puedo volver. Metroide taloniano. Parásito predador compuesto de energía. Los efectos del fazón han convertido a este depredador originario del planeta SR389 en una subespecie única que solo se encuentra en Talon IV. Se adhiera a su presa y le extrae la energía, aumentando de volumen. La única forma de deshacerse de un metroide taloniano adherido es usar la morfosfera y dejar una bomba. Vamos a verlo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dale, dale al metroide! ¡No, me ha pillado, me ha pillado! ¿Está por aquí? ¡No! Es enorme, se está haciendo enorme. Ya se fue porque casi me mata. ¡No, no, no! ¡Ahora me va a matar este! Vale, ¡qué tensión! ¿Y esto qué pone? Informe 10.444.4 El primer grupo de metroides ya han llegado a las instalaciones de investigación de Talon IV. Tres de ellos tuvieron que ser sacrificados en un incidente ocurrido en la pista de aterrizaje. Para transportar al resto tuvimos que tranquilizarlos. Las pruebas de exposición de los metroides al fazón han dado comienzo. Estamos impacientes de ver los efectos que el fazón tiene sobre los metroides. En especial la habilidad que poseen para absorber y procesar la energía que despide el fazón. Las investigaciones iniciales presentan un aumento considerable de la fuerza y del tamaño de los sujetos. Que las criaturas se mantengan estables o no sigue siendo una incógnita. La contaminación del tanque B.1.18 supera lo establecido por la normativa. Brigada de manipulación solicitada. Exposición al fazón, fase 6. Sujeto metroide BR.5497. La reconstrucción de la Geoforma 187, nombre en código Ridley. Fue concluida, o sea, es Ridley, lo han reconstruido. Porque al parecer, para los que no lo sepáis, esto se supone que es después del original de Metroid, de Metroid original. Y ahí se supone que muere Ridley, matamos a Ridley y parece que lo han revivido. Ridley fue concluida recientemente. Después de ser abatido en Cebes, el mando ordenó que se le practicaran ciertas mejoras metagenéticas. Aunque la intervención fue complicada, pudimos introducir las mejoras en un ciclo. La metamorfosis fue dolorosa, pero muy satisfactoria al fin y al cabo. Las primeras pruebas arrojan un aumento drástico de su fuerza, movilidad y capacidad ofensiva. Asimismo, se añadieron los módulos cibernéticos y la armadura metálica. Confiamos en que nuestra creación, rebautizada con el nombre de Meta Ridley, se convierta en el sostén principal de nuestras fuerzas de seguridad. Una tarea de la que, sin duda alguna, disfrutará. Los campos de contención de metroidas alcanzan el 100% de efectividad después de los ajustes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está lleno de piratas! ¡Y yo aquí sin energía! ¡A ver, que no quiero morir! Mantente en movimiento, hay otro por ahí abajo. ¡Hay otros dos! ¡Está lleno! ¡Venga, no, he caído aquí, he caído aquí, he caído aquí! ¡No, no mueras, no mueras, no mueras! ¡Pues que disparan unas ráfagas que son dificilísimas de esquivar, eh! ¡Está bien, coge energía, coge energía, coge energía, coge toda la energía que encuentres por aquí! ¡Estoy! ¡Estoy un pirata de la muerte, eh! Un poco más de energía, pero no suficiente. Bueno, pues aquí parece que hay más de lecturas, ¿no? Yo creo que vamos a leer solo lo importante, que es cielo rojo, porque si no es que se me va la voz. Los estudios biológicos sobre metroidas continúan, aunque con pocos avances. Parece probable que utilizar los metroidas en beneficio de nuestros intereses nos beneficiará más que intentar copiar sus poderes. Si pudiéramos domesticarlos adecuadamente, no necesitaríamos descifrar su metabolismo. Una pequeña tropa de metroidas amestrados podría acabar con ejércitos enteros, y si encontramos la forma de escudarlos contra las armas de hielo, serían invencibles. Además, si pudiéramos recolectar la energía que han ingerido, tendríamos una fuente de energía casi limitada a nuestra disposición. O sea, armas que además consiguen energía. Fíjate tú que bien. Ascensor operativo, por favor, situése sobre el holograma. A ver, vamos a coger toda la energía que encontremos por aquí y vamos a investigar bien de ello. A ver si hay alguna caja o algo. Bueno, ya tenemos una cantidad más o menos decente de energía. Vamos a ver si sobrevivimos. Mátalo, 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 mátalo. Dale, 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 dale. Bien, muerto. Vale, voy con mucho cuidado, eh. Muy, 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 muy... Cuidado. Como diría un buen portugués. Dale, 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 dale. Bien, muerto. Pero no, 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 no. ¿Dónde está el otro? Aquí está, aquí está. Es que voy bajo mínimos, eh. Como hay una lucha de jefe o algo así y no me regenere la vida, yo no lo cuento. Y a una lucha un poco complicada yo creo que no lo cuento. Así que sí, todas las cajas que veamos a romperlas. La conexión del circuito de control del tanque central ha sido cortada. ¿Esto qué es? ¿Otra habilidad? Mucho, mucho cuidado, eh. Pero no, mucho. ¿Eso qué es? Torreta. Hay que tener mucho cuidado porque estas torretas es que te destrozan la vida. Yo no tengo vida para destrozar ya. Venga, ven aquí. Conmigo. Vale, ya tengo un poco más de vida. No es suficiente para ser incauto, pero bueno. Un colchón, un colchón de seguridad. La conexión del circuito auxiliar del tanque central ha sido cortada. Vale, le hemos cortado más la conexión. Ahora ya está abierto. Visor de infrarrojos. Bien, ¿otra habilidad? Otro visor, parece. Tenemos el visor de combate, el de escaneo y ahora el de infrarrojos. Has conseguido el visor de infrarrojos. Perfecto. Usa para activarlo. Se han descargado datos adicionales al inventario. Perfecto. Y ahora la galería también se habrá activado. Bien, miedo me da esto. Oh, oh. Rápido, infrarrojos. Aquí están, aquí están. Madre, qué raro se ve esto. Están aquí los enemigos. Bueno, pues entonces esto nos vale para ver en la oscuridad. Buenos a verlo, buenos a verlo. Ahora me parece que veo yo más que ellos, ¿no? Que tampoco eran muy duchos ellos. No, esta puerta no. Ah, es que esto es blanco. Vale, pues parece que hace falta subir. Y a ver, había algo de infrarrojos. Parecía, al menos... Esto es un metroid, un metroid, un metroid. No, lo que faltaba, luchar contra un metroid así, con visibilidad nula. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigue por aquí. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy, lo maté! Vale, con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Ahí veo otro. Pues me da que no me libro de los metroides, ¿eh? Los misiles yo creo que va a ser lo mejor. Porque si les disparo... Van absorbiendo la energía. Bueno, los misiles no sé... Bueno, los misiles me parece a mí que tampoco. Venga, no, 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 suéltame. Bien. Uf, lo maté. Vamos a recuperar la energía. Y ahora a seguir subiendo. ¿Queda otro? Igual hay otro por ahí arriba. Así que lo mismo, precaución. Sí, hay otro. Cachis. Venga, 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 no. Me ha pillado, me ha pillado. Es que además, o sea, cuanto... Cuanta más vida pierdo yo, más fuerte se vuelve. No acabo, está por ahí, está por ahí. Si lo consigo matar. Bien, bien. Uf, son duros, ¿eh? Son duros. Pero imagínate un ejército de esos. Bien, y aquí tenemos lo del visor de infrarrojos. ¿Y esto qué nos permite hacer? Puedo fijar aquí. Ah, ah, le puedo dar energía a la puerta. Vale. Vale, y con los infrarrojos veo el circuito. Entonces esto ya funciona. ¿Qué es esto? No, no, yo, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, me mataron. ¿Cuándo fue la última vez que guardé? ¿Con la habilidad guardó? Uf, lo voy a tener que repetir todo eso. Si lo tengo que repetir, lo repito fuera de cámara. Pero, ¿tengo ahora el visor de infrarrojos? No. Sí, bueno, pues esto es un poco lo malo de los juegos antiguos. Que tienes los puntos de guardado y en cuanto fallas, pues tienes que seguir. Bueno, pues bastante interesante que estaba, ¿no? Hemos llegado, llegamos hasta aquí, me parece. Sí, hasta ahí. Bueno, al final nos mataron los bichos esos, pero también es que estábamos muy débiles. Y es que no sabía lo que era. Tenía que haberlos escaneado, pero no fui suficiente rápido y pensé que los podía matar con el arma. Pero, bueno, nada, pues yo creo que voy a dejar el episodio aquí. Entre episodios, pues voy a hacer todo lo que he hecho. Voy a rehacerlo otra vez. Y, bueno, lo haré, sí, entre episodios, pero la próxima vez que vaya a grabar. Porque si no, claro, si no tengo que guardar la partida aquí. Tengo que volver hasta aquí. Y eso sí que lo quiero poner en cámara. Lo rearé todo cuando vuelva a grabar. Y, nada, pues eso ha sido todo por hoy. Así que, nada, yo creo que me despido ya. Me molesta un poco, porque es que estaba siendo un buen episodio y al final se ha fastidiado un poco con la muerte. Pero, bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Estos juegos, además, tampoco, no sé los Metroid Prime, pero en general los Metroidvania, tampoco tienen mucha fama de ser fáciles. Y, bueno, pues eso, cosas que pasan baches en la carretera. Así que, nada, bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Y, nada, este vídeo ya es acabado. Así que, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Así como comentar lo que os haya parecido y compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.